El compañero José Ramón Machado Ventura, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, sostuvo un encuentro en la mañana de este jueves 18 de abril con el excelentísimo señor Gaspar Vega, viceprimer ministro y ministro de Recursos Naturales y Agricultura de Belice, quien se encuentra de visita en nuestro país. Durante el cordial intercambio, ambas autoridades manifestaron satisfacción por el buen estado de las relaciones bilaterales y reiteraron la disposición de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación existentes entre ambos países, fundamentalmente en el sector de la salud. Asimismo, dialogaron sobre los procesos integracionistas de la región, en particular de la CELAC, CARICOM y la próxima cumbre de la AEC. Acompañaron al distinguido visitante el señor Pablo Saúl Marín, ministro de Salud de Belice, y Efraín Rabey Novello, encargado de negocios ad interim de esa representación diplomática en Cuba. Por la parte cubana, estuvo presente la compañera Marcia Cobas, viceministra de Salud Pública.